... Continuamos en la Desalambrar Campo de Mayo, estamos con una comunicación telefónica, estamos comunicados con Victoria Basualdo, ella es investigadora y trabaja en la parte de la responsabilidad empresaria de la dictadura cívico-empresarial, eclesiástica y militar, desde acá de Desalambrar Campo de Mayo, Alberto Bordagray y Marta Federán, te damos los buenos días, ¿cómo estás Victoria? ¿Qué tal Alberto, Marta? Un gran gusto estar en conversación con ustedes. Bueno, para nosotros es un gusto porque hay cosas que nosotros más o menos por nuestra militancia conocemos, pero la audiencia, mucha gente que no, y lo importante es poder ir diciendo a la gente las cosas que pasaron, porque yo tengo una consigna, la memoria es una plantita que se riega todos los días, ¿no? Perfecto, totalmente de acuerdo. Sé que vos has investigado muchas causas, mucho también en la parte con el tema de los trabajadores, pero en este momento eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, ya te comprometo para otra oportunidad, pero hoy vamos a hablar del tema de la apropiación de empresas, el despojo que se le hizo a muchos empresarios. Hoy estuvimos tocando el tema que vos conocés muy bien, el del Banco de Urlingan, el caso Chabane-Grassi, y también el caso de los hermanos Yacarino. Sí, totalmente. Como vos decís, efectivamente son dos líneas distintas, ¿no? Que también, y lo que ponen luz y contribuyen a analizar a la dictadura desde el punto de vista de las transformaciones económicas y los sectores de poder económico. Por un lado, Campo de Mayo tiene esa marca impresionante de la persecución a sectores trabajadores y sindicalistas, por una articulación entre el poder militar y el poder económico, hay una gran cantidad de casos de responsabilidad empresarial en Campo de Mayo, pero además Campo de Mayo también está atravesado por la persecución a empresarios, cosa que es mucho más desconocida, como bien indicás vos. En general se piensa a los sectores empresariales como sectores únicamente comprometidos con la dictadura, cuando en realidad, y esto es muy importante para los juicios, hubo distintos sectores empresariales y distintas actitudes, ¿no? Incluso hubo grupos empresariales que fueron perseguidos por la dictadura. Esto disuelve y diluye uno de los principales argumentos que se dan en los juicios cuando se dice, bueno, no tenían ningún poder los grupos empresariales, no tenían capacidad de elección, digamos, el único poder radicaba en las Fuerzas Armadas, y en realidad lo que vemos es que existe un arco de líneas de acción y de actitudes muy diferente durante la dictadura. E incluso casos en los cuales sectores empresariales fueron perseguidos activamente, como vos decías, el caso Chaban y Gracia es uno de los casos más relevantes, y por supuesto está muy vinculado con Campo de Mayo, porque allí llevaron a este grupo de 28 personas que fueron tenidas cautivas en la cárcel de encauzados, lo que se llamaba en ese momento la cárcel de encauzados, que realmente es como una historia muy poco conocida de Campo de Mayo y del proceso represivo. Sí, lo que pasa es que se han encargado de que se vea el títere, pero no el titiritero. Porque yo tengo la plena seguridad, y lo digo permanentemente, que los responsables máximos fueron los civiles, porque todo empezó en el grupo Ascuénaga en 1973, que lo armó Blackier, y de ahí después, de las reuniones que tenían ahí en la calle Ascuénaga, iba un grupo a reunirse con los militares en Campo de Mayo. Es así, de todos modos yo disentiría con vos en ese punto, marcaría un disenso, porque creo que no hay que elegir entre uno u otro, y creo que de algún modo decir la verdadera responsabilidad radical en los civiles puede dar a entender algo que creo que no estás queriendo decir o promover, pero podría llegar a entender que la responsabilidad militar es menor. No, no es menor. Me parece que en realidad... Exacto. No es menor. Estamos hablando de un proceso de articulación de responsabilidad. Claro, uno ponía la cabeza y organizaba, y los otros ponían los fierros. Mirá, es una manera de verlo. Yo diría que son actores diferentes, cada uno de ellos. Digo, lo que nosotros encontramos en las dos líneas de análisis, por eso me parecía buenísimo que empezaras por ahí. Digamos, son dos líneas. Está la cuestión de responsabilidad empresarial en represión a trabajadores y sindicalistas, y la cuestión de vinculación entre poder económico y fuerzas armadas en el desapoderamiento de sectores empresariales. Bueno, yo creo que en ambas líneas vos tenés dos actores diferentes, que son las fuerzas armadas, con un nivel enorme de complejidad y de diferencia. Sabemos que había muchas disputas entre las tres fuerzas y al interior de cada una de esas tres fuerzas, y también disputas dentro del poder económico. Esto se ve muy claro en este caso que analizábamos, en el caso del grupo Chabanne-Grassi, en torno al Banco de Burlingham, que es un proceso represivo que se desarrolla en 1978, con la persecución, se inicia en el 78, con la persecución de todo un grupo de personas vinculadas a estos dos grupos económicos, el grupo Chabanne y el grupo Industrias Cierúrgicas-Grassi. Ambos grupos estaban vinculados con la adquisición del Banco de Burlingham, y ahí vemos esto que se planteaba, ¿no? La cuestión de la articulación. Tenés, por un lado, responsables militares, muchos de los cuales fueron falleciendo a lo largo del proceso judicial, que duró muchos años. En realidad, este caso, como vos sabés, muchos de las víctimas del caso Chabanne-Grassi declararon en el propio juicio a la Junta. Tienen declaraciones impresionantes que fueron recuperadas en el marco del juicio oral, que se desarrolló hasta entre 2020 y 2021. Y es muy importante esa historicidad, ¿no? El desgrado que llevó y el tiempo que llevó poder juzgar estas responsabilidades empresariales y civiles, porque, en realidad, empresariales y militares, porque tenían los dos que llegan al juicio, son Gugliel Minetti, por un lado, en términos de que también, en este caso, es un agente civil de inteligencia, pero muy vinculado a las fuerzas, y, por otro lado, quién era el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Echevarne, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ahí uno ve esa articulación. En realidad, el proceso represivo lo desarrollan las Fuerzas Armadas, con participación de sectores de inteligencia, y claramente Raúl Gugliel Minetti es un símbolo emblemático de estos sectores, pero, además, tienen una articulación decisiva y muy importante con la Comisión Nacional de Valores, que, en realidad, motoriza, participa activamente y pone personal para este proceso represivo. Incluso, integrantes de la Comisión Nacional de Valores proveyeron información decisiva y analizaron y tuvieron vinculación directa con los interrogatorios que se les hicieron a estos integrantes del grupo Chabane y Grassi en Campo de Mayo, y que, en realidad, tendían a apropiarse, o, en realidad, discutir de dónde venían los fondos para la adquisición del Banco de Urlingam, cuáles eran sus propiedades, y lo que aparece a lo largo de ese juicio, que es un juicio muy particular, porque son víctimas empresariales que, en muchos casos, no estaban en contra de la dictadura, ¿no? O sea, no tienen una consolidación o una trayectoria propia de pertenencia y militancia a los grupos de derechos humanos, sino que, en realidad, son víctimas que tuvieron otras trayectorias vitales, que fueron fuertemente afectadas por todo lo que sucedió y que, en muchos casos, no quieren ni hablar de aquello que les sucedió, que, de algún modo, los descolocó totalmente porque pertenecían a un sector social y a un conjunto de taxonas y de grupos que no tenían una confrontación directa con la dictadura. Por lo cual, tratar de protestar aquello que les ocurrió y ser convocados a declarar en un juicio es de una dificultad enorme, ¿no? Sí. Eso es lo que vimos siguiendo todo ese juicio. Sí. El caso, por ejemplo, de las declaraciones que hace en el juicio la hija de René Grassi y que después también hace el hijo Luis en la... al diario Página 12, donde dice que ellos pretendían o quitarle la empresa o quebrarle la empresa porque era competidora de Asíndar y Martínez estaba ligado a Asíndar. Exacto. Esa es una de las hipótesis. Realmente hay distintas... hay distintas líneas allí, ¿no? Digo, por un lado está la preocupación por el dinero de los Bonds. Sí. Hay toda una preocupación porque, como sabes, en realidad les adquieren el banco de Burlingham al grupo Driver. Entonces tenés dentro de ese juicio la vinculación con el grupo Driver y esta persecución en torno a la recuperación de los fondos del rescate del secuestro de los Bonds. Eso es una cuestión que aparece. Por otro lado aparece el interés en el sector financiero, es decir, la preocupación por el banco de Burlingham y el deshacer esta maniobra como manera de poder intervenir en el sector financiero. Y efectivamente, del lado de los Gracia aparece muy fuertemente la cuestión, digo, ¿por qué? Por esta especialidad, digamos, la actividad económica de este grupo, Industrias Cirúrgicas Graci, como en realidad hubo. Sabemos que además Juan Alfredo Echebarne, y esto se probó muy fuertemente en el juicio, y ahora podemos hablar de algunas noticias recientes de este juicio que fue un juicio muy decepcionante en su sentencia original, pero que tuvo una intervención de casación reciente muy importante, lo que se ve es la vinculación muy estrecha de Juan Alfredo Echebarne, presidente de la Comisión Nacional de Valores, con José Alfredo Martínez de Hoz, en cuyo estudio había trabajado Echebarne, y con quien tiene una estrecha colaboración desde su papel en la Comisión Nacional de Valores. Les decía que es muy importante ver el seguimiento de la causa porque en realidad se condenó a William Nieti en primera instancia y se absolvió Juan Alfredo Echebarne, lo cual fue una situación extremadamente perturbadora en términos de la cantidad de pruebas que había, había una enorme cantidad de prueba documental, tanto la Fiscalía como las Querezas hicieron una tarea impresionante en el marco de este juicio, y sin embargo, esa absolución vino como un baldazo de agua fría, sin embargo ahora en junio del 2023 la Cámara Federal de Casación Penal nada más y nada menos, los camaristas Alejandro Zlocar, Javier Carbajo y Mariano Borinsky dictaron que en realidad había que anular la absolución de Juan Alfredo Echebarne y había que dictar una nueva sentencia que tenía que ir en línea con una condena, ¿no? Lo cual es impresionante que esto se haya logrado, creo que habla del peso de la enorme prueba que hay contra Juan Alfredo Echebarne y es una prueba que en realidad viene acumulándose desde el juicio a la Junta, los testimonios que se volvieron a proyectar en el marco del juicio de muchos de los que habían sobrevivido a este proceso represivo son testimonios muy contundentes. En cualquiera de estas líneas, digo, la línea Lindar ya parecía muy fuerte desde el juicio a la Junta, digamos, no tiene que haber una sola causalidad o un solo interés, digamos, no son excluyentes la línea, por un lado, en la industria siderúrgica y en la intervención en este sector, por otro lado, la intervención en el mercado financiero y en el banco Durlingham como un actor importante, y por otro lado, la persecución del dinero pagado por el rescate de los Born y la conexión con el grupo Graiber, otra cuestión que también apareció muy fuerte en el juicio, estas tres líneas no tienen por qué ser excluyentes, pueden vincularse unas con otras y son cuestiones que fueron apareciendo desde el juicio de las juntas en adelante, estamos hablando de décadas de tener esta evidencia sobre la mesa y de una enorme dificultad del Poder Judicial para dar cuenta de eso. En este sentido, lo de casación realmente abre una posibilidad de justicia en lo que había sido una situación muy grave el año pasado en términos de la sentencia. Lo que pasa, doctora, es que el Poder Judicial no ha condenado este tipo de delitos, ¿no? O sea que es coherente que lo hayan absuelto. Y también es coherente ahora que vuelva a la causa porque este hombre ya debe estar en la impunidad biológica. es un tipo de funcionalidad. Eso sin duda, que hay una tendencia a la impunidad sin duda. Es un... Es algo que ha pasado en todos lados. Pero ¿sabe también qué me preocupa a mí? La justicia civil que viene después para no devolver los bienes. Bueno, eso es un tema muy importante. Entonces yo me estoy metiendo en el tema... Yo empecé a meterme en uno o dos temas, digamos, ¿no? Bueno, hace mucho que trabajo en derechos humanos. Pero lo que pasa es que a medida que voy viendo casos, 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 que primero eran 141, después 161, ahora hay más de 400, incluso el caso de McEntor en Córdoba, parecido. En todos interviene la inteligencia, en todos intervienen, inventan motivaciones políticas. En ese caso fue que estaba un abogado roca que era ligado a Montonero, acá ligado a los de... Siempre algún motivo ellos tienen además que los conocidos, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende ahora, ¿no? En todos estos casos es la desfachatez que tienen, que los llevan a los empresarios a una comisaría, como en el caso de Iacarino, y van los nuevos empresarios adentro de la comisaría a querer comprarle los bienes. O sea, es un procedimiento, por ejemplo, que no existe en la desaparición forzada de personas, digamos, porque algo han tratado ocultar en esos temas. No, yo creo que en los casos en los que se pudo también hubo desapoderamiento en la desaparición forzada de personas. Hay varios casos en los cuales de tener bienes o de saber que tenían bienes también intentaron hacerlo y yo creo que ahí... Pero me refiero al plan de ocultamiento. Han tratado por lo menos de ocultar, digamos. Acá no. Acá directamente iban los secuestros. Tenían toda la información de inteligencia, el 601, supongo. Tenían todo, habían infiltrado ya gente en todas las empresas. Y después de eso, digamos, hay un cómplice civil que es la empresa amiga de los militares que va y les quiere comprar, ¿no es cierto? Y hay varios casos de eso. Sí, hay muchos casos. Efectivamente, yo creo que acá se abre otra línea. Digamos, está por un lado la cuestión del juicio penal, ¿no? Exacto. Eso es en lo que efectivamente se han logrado algunos pasos muy relevantes en términos en la línea de responsabilidad empresarial, claramente la causa Ford marcó un punto de inflexión al lograr esa condena. Yo creo que aquí esta decisión de casación está marcando otro punto de inflexión. Quienes integramos en su momento la unidad especial de investigación en delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica, en mi caso yo fui parte de este equipo hasta el año pasado, coordiné el equipo hasta el año pasado. Tuvimos un involucramiento muy fuerte en esta causa y realmente un trabajo muy fuerte tanto de la Secretaría de Derechos Humanos como de las distintas querellas como las querellas particulares, de la querellas de la PDH, una gran cantidad de involucrados y también de la fiscalía que realmente había terminado como bien decían en lo que no es una cuestión sorprendente porque este tipo de juicios ha sido muy difícil había terminado en una sentencia terrible porque en este caso se conformó lo que llamó el juez Rafecas desde la instrucción y se recuperó por parte del voto minoritario en la sentencia que había conformado un verdadero grupo de tareas conjunto por un lado de los militares y por otro lado de distintos funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y el propio Juan Alfredo Echevarne había participado personalmente en un allanamiento a industrias cirúrgicas hay un involucramiento personal en cada uno de los pasos hubo testimonios de los sobrevivientes en el propio juicio a la Junta que revelaban haber escuchado su voz estando cautivos en una situación de tortura estamos hablando de una cantidad de pruebas impresionantes además de una prueba documental una situación realmente muy grave la de la sentencia del año pasado y casación abre la posibilidad en realidad indica y obliga a una nueva sentencia condenatoria y creemos que en este punto eso sería un punto de inflexión muy grande en este otro campo así como Ford fue un punto de inflexión y abrió allí y acá recuperó la cuestión de las acciones civiles digo en Ford no solo se produjo la sentencia digamos por responsabilidad empresarial de dos civiles dos altos funcionarios de la Ford Héctor Civila y Pedro Müller fueron condenados por su participación necesaria en 24 secuestros de trabajadores y delegados de la Ford eso abrió también la posibilidad a que el Estado pudiera recuperar y firmar un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Pedro Troiani un entrañable compañero uno de los sobrevivientes de Ford que mantuvo y llevó adelante toda esta lucha se firmó un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las víctimas abrir acciones civiles de reparación y por lo tanto y además se comprometió a acompañar de una gran cantidad de maneras ese esfuerzo ¿no? y eso abrió un camino para esto que planteabas digo tenemos por un lado las acciones penales que son claramente la columna vertebral de nuestro proceso de memoria verdad y justicia en Argentina la cuestión de la justicia la cuestión de ir a la judicialización y el castigo de los responsables es el eje fundamental pero además está qué pasa con todo aquello que se perdió ¿no? en el caso de los trabajadores todo lo que implicó que la empresa les enviara un telegrama de despido después de haber sido secuestrado y que no pudieran conseguir trabajo durante años décadas que tuvieran una cantidad de perjuicio tremendo por el involucramiento que tuvo la empresa en su propio proceso represivo ¿no? entonces ahí tenemos una posibilidad en ese campo y también creo que en el campo de los delitos económicos vinculados a la exahumanidad y del desapoderamiento hay un déficit enorme en poder pensar políticas de recuperación de bienes ¿no? y que además por una vez al igual que pasa con el caso de trabajadores no sea únicamente el Estado quien tiene que reparar porque no fue solamente el Estado el responsable entonces ahí eso es interesante cuando uno piensa qué pasó con esos bienes qué sucede con esos bienes y cómo se repara en el caso de Ford claramente las acciones se van a digamos lo que pedía Pedro Troiani que falleció además lo cual es tremendo porque como ustedes dicen hay una impunidad biológica que funciona y que realmente garantiza que determinadas cosas no se cambien por los plazos que tiene todo ese proceso pero ahí lo que quería Pedro es que Ford tuviera que indemnizar tuviera que reparar materialmente lo cual nunca alcanza ¿no? pero tuviera que ofrecer algún tipo de reparación para los crímenes cometidos lo mismo sucede con los bienes digamos qué pasa con estos bienes que en muchos casos fueron apropiados lo cual en el caso de Chabane Graci implicaría otra investigación diferente ¿no? porque lo que estamos hablando acá es del juicio penal es decir de las responsabilidades por este grupo por el secuestro cautiverio tortura de este grupo de personas vinculadas a estos dos grupos a Chabane Graci y a Chabane por un lado a industrias cirúrgicas Graci por otro ¿no? Hay un tema que para mí es básico y es fundamental un caso del cual hoy lo voy a nombrar pero no nos podemos explayar porque tenemos ya nos quedan pocos minutos de programa que es el caso de Lidia Papaleo y Papel Prensa absolutamente la impunidad ha llegado a pasar hasta por la Corte Suprema y ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso pero encima que le hicieron le obligaron a vender a un precio irrisorio las acciones nunca le dieron la plata nunca cobró Absolutamente Lidia Papaleo fue testigo en testimonio también en el juicio Chabane Graci fue muy conmovedor escucharla y efectivamente ese testimonio une esta línea que ustedes están proponiendo ¿no? efectivamente hay un conjunto muy grande de casos en los cuales sectores empresariales en algunos casos eran contrarios a la dictadura en otros casos no lo eran hay motivos económicos interés financiero intereses de distinto tipo en avanzar contra estos sectores pero es muy importante visibilizar que la dictadura no solo buscó desarticular la actividad del movimiento obrero atacar atacar a los núcleos más combatidos del movimiento sindical rediscutir una gran cantidad de activismos de distinto tipo desde cuestiones de género y disidencias que eso lo vemos a partir de la persecución de determinados sectores hasta activismos políticos religiosos sociales el movimiento de villas en fin no solo una persecución muy activa de los sectores movilizados por derechos sino que también sectores empresariales fueron perseguidos durante la dictadura lo cual esto es muy importante a la hora de pensar la importancia social de este proceso de memoria verdad y justicia no solo para aquellos defensores de derechos sino para la sociedad en su conjunto incluso para sectores empresariales que tuvieron que vivir procesos como los que vos describías ¿no? claramente procesos de una enorme impunidad el secuestro de estas 28 personas del grupo Saban e Grassi son abogados de estudios muy importantes síndicos secretarias familiares la compañera embarazada de uno de los empresarios entonces estamos hablando de una situación es algo para tomar nota ¿no? digo la dictadura intuvo consecuencias terribles en términos represivos para una cantidad de sectores movilizados que somos son los que realmente se movieron para llevar adelante todo este proceso de memoria verdad y justicia pero este proceso está beneficiando también a otros sectores que quizás no se sienten parte de todo el movimiento de derechos humanos y de toda esta pelea por justicia pero que fueron gravemente afectados perseguidos y reprimidos para mí visibilizar esta parte de la historia es muy importante en términos sociales porque en general hay sectores que se creen por fuera de la persecución que creen que nunca les va a tocar ¿no? y que en realidad de desarrollarse políticas represivas esas políticas represivas se van a aplicar sobre determinados sectores que les quedan por fuera no es asunto mío y es asunto nuestro profundamente de toda la sociedad no solo porque lo que sucede con los sectores movilizados no sucede a todos en la sociedad sino porque incluso aquellos sectores que se creen por fuera no estuvieron por fuera de este proceso represivo si victoria te comprometo a otro programa en otro momento te voy a avisar con tiempo para hablar de la parte empresarial con respecto a la dictadura y los trabajadores buenísimo hoy se enciende a las 13 está hermoso esto para seguir un rato más pero desgraciadamente tenemos que entregar porque había otro programa te agradezco por el tiempo que nos brindaste y con la claridad que vas aclarando a toda la gente a todo el que escuche la realidad como fue y que es lo que pasó y que es lo que sigue pasando muchas gracias la agradecida soy yo siempre a disposición gracias victoria si la está pronto un gran abrazo abrazo hablábamos con victoria basualdo y se nos hizo la hora yo quería escuchar un tema musical más no sé si carlos me va a permitir bueno vamos a escuchar entonces como piensan que nos derrotaron y nosotros decimos que no en tema de Gabriel Torres que es ninguna derrota será definitiva ya va a escuchar crujir el otoño sus hojas la dulce turbación como un malón de hormigas rumor de colibrí alas de mariposa dicen que ninguna derrota puede ser definitiva del río va a salir con su melena roja el sol para adorar lo que el frío destiña la lluvia hará crecer los pastitos que moja y ninguna derrota nunca puede ser definitiva que vas a volver lo dice la radio que dice todo lo contrario lo dice la tele que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente que vas a volver a reír desafiante que ya hemos llorado bastante nos sobra corazón nos falta todo lo demás pero sabes que cada vez seremos más el viento el viento va a barrer los bordes de la luna con tal de iluminar tu amor a la deriva las dudas son cien mil y la certeza es una que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva flotando sobre el mar con su linterna tenue la luna va a dragar los bancos de neblina nuestra tripulación que dos por tres se pierde sabe que ninguna derrota puede ser definitiva que vas a volver lo dice la radio que dice todo lo contrario lo dice la tele que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente que vas a volver a reír desafiante que ya hemos llorado bastante nos sobra corajemos nos estamos yendo y le decimos que por memoria verdad y justicia no olvidamos no perdonamos no nos reconciliamos exigimos juicio y castigo a los culpables mi nombre es Alberto Bordagray esto fue a desalambrar campo de mayo del 4 de agosto del 2023 por mi parte será hasta el próximo viernes y los dejo con mi compañera Marta Fabián el próximo viernes estaremos acá el próximo viernes 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 el próximo viernes